Hola, cuando una familia quiere escolarizar a su hija o a su hijo, lo que busca es lo que considera un buen colegio. Cada uno, cada familia, tiene un concepto de lo que es un buen colegio. Algo de lo que habitualmente se quiere es que el horario sea lo más amplio posible. Que empiece teniendo una guardería por la mañana, desde las 7 y media de la mañana, que luego esté en las clases, que luego venga un comedor. Nosotros tenemos uno de los mejores comedores de España, con productos ecológicos, locales, de temporada, y que luego haya unas actividades extraescolares. Nosotros, Lampa, entre otras muchísimas cosas que realiza en el colegio, excelentes, realiza unas actividades extraescolares muy buenas, muy interesantes. Luego os hablarán de ellas. Por tanto, el horario sigue es amplio, desde las 7 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Otra de las cuestiones que se demanda habitualmente es que tenga unas buenas instalaciones, que sean agradables, seguras, accesibles, bien dotadas de mobiliario y equipos, que los materiales, las mesas, las sillas, sean con productos ecológicos, con maderas ecológicas, sin magnices, sin compuestos orgánicos, que nuestros niños volátiles, que nuestros niños y niñas los respiren. También, que haya una buena conectividad. Un centro del siglo XXI tiene que tener una buena conectividad de Internet, tanto por cable como por Wi-Fi, y que tenga unos buenos equipos, unos buenos ordenadores con pantallas grandes para que no estropeen la vista de nuestros niños y niñas. Esto es un centro del siglo XXI. Y nosotros apostamos por ello. Con software libre, por supuesto. Pero también se nos pide que salgan con un buen nivel de lengua, de matemáticas y de inglés, que tengan una competencia lingüística, que si no son bilingües, pues estén en la vía del bilingüismo. Pero también una de las cosas que un buen centro debe tener es que no sea un gueto, que no sea un sitio donde se concentre en un determinado tipo de población, por nivel económico, por nivel cultural, por etnia, por país de procedencia, por distintas características, que lo que se demanda es que el centro cumpla con la normalidad de la sociedad occidental, europea, española, cántabra, en la que nos movemos, de nuestra localidad, de nuestro barrio. Nuestro colegio, el Colegio Público Cisneros, pues es un centro que podríamos decir que tiene un alumnado normal, que tiene todo tipo de alumnado. alumnado de unas etnias y de otras, de unos países y de otros, de unos niveles culturales y económicos altos, medios, bajos, hay de todo. Niños y niñas con discapacidades y otros sin discapacidades y otros con altas capacidades, hay de todo. Pero es fundamental que un buen centro sea un centro cálido, acogedor, que sea seguro emocionalmente, afectivamente. Es imposible dar calidad en un centro si no hay calidez. Esto es fundamental, que los niños se sientan seguros, queridos, acogidos, en un ambiente donde estén a gusto. Entonces, esto es importante, que no haya una conflictividad. Lógicamente, hay los problemas habituales de cualquier comunidad que se resuelven de forma educativa, como es normal. Y, por supuesto, lo fundamental, o otra pieza muy importante, es que haya un proyecto educativo decente. No, un colegio no es la suma de las individualidades de cada una de las aulas, sumando lo que hace cada uno, eso es el proyecto educativo del centro. No, no. Esos son compartimentos estancos trabajando de forma individual, son reinos de taifas. No, aquí un proyecto educativo es algo que todos los proyectos, que todas las actuaciones que hay en el centro estén coordinadas entre sí, sean complementarias, se retroalimenten unas a otras. Entonces, que no demos pasos adelante y pasos atrás, que las actividades, los proyectos de centro sean complementarios todos y sean coherentes. La palabra coherencia es fundamental. Y que haya una continuidad en ese proyecto educativo. Entonces, que no dependa de que un profesor se va, otro profesor se viene, a uno le gusta una cosa, a otro le gusta otra. No, no. Debe haber una continuidad para que, desde que una niña o un niño entran en dos años hasta que salen en sexto, vean una coherencia, vean una continuidad de ese proyecto educativo. Por supuesto, coherencia que debe estar con las familias. Nosotros contamos con unas familias que colaboran, que participan, que vamos juntos en esta labor de generar un proyecto educativo. Entonces, tenemos un profesorado que tiene muchos años en el centro, de trayectoria pasada, pero fundamentalmente futura. Es un proyecto educativo de presente, pero un proyecto educativo que tiene mucho futuro. Entonces, ¿cuál es el comienzo? Y yo ya quiero dar paso a las personas que os lo van a contar. ¿Cuál es este proyecto educativo? Pues el comienzo son los dos años. Y los dos años es la puerta de entrada al colegio. Es lo que simboliza nuestros valores, nuestros principios. Que haya lo mismo que decíamos antes, las mesas y sillas ecológicas, los babis ecológicos, el ambiente agradable, un espacio agradable y donde haya calidez. Pero prefiero que os lo cuenten Araceli, Marta, Ana y Bea y ellas os lo van a contar mucho mejor que yo. Gracias. Gracias. Gracias.